Comisario Torres, tres hechos delictivos con tres modalidades diferentes, ¿verdad? Efectivamente, en el día de ayer, bueno, el primer hecho, dos masculinos iban transitando por calle Pearson y Alén, donde es interceptado por una persona que se movilizaba en bicicleta y mediante un elemento de arma blanca le sustrae telefonía celular. Bueno, el personal de esta lo aprende y le secuestra el objeto sustraído. ¿Mayor de edad? Mayor de edad, mayor de edad, de la cual se encuentra detenido de disposición de la fiscalía. ¿Qué unidad funcional lo tiene eso? Sí, también la fiscalía número 6 de Borón. ¿Cómo se informaron de que la persona andaba circulando con un arma blanca? Tomó una interrupción por el 9-11, el sistema del 9-11 no alerta de la modalidad, no se acerca el móvil y, bueno, se procede a la aprehensión. ¿El otro hecho cómo fue? El otro hecho personal de este elemento con las motos y el móvil de protección ciudadana del municipio, avistan a un masculino ahí en Balbastro y Ricio, que se movilizaban en moto, dos en moto. Bueno, comienza una persecución, se desprende el acompañante, bueno, a la cual se lo aprende y en la requisa se le secuestra un revólver calibre 38 con numeración suprimida. ¿Y habían cometido algún ilícito o lo iban a cometer? No, no, no habían cometido ningún ilícito. Fue la prevención de, ya lo reitero, del móvil de protección ciudadana y las motos del municipio, con el personal de nosotros. ¿Y el otro fue como asalto, no? El otro fue un robo en calle Los Patos y el Perucón, donde en ausencia de los propietarios ingresó un masculino y le sustrajeron un reproductor y un Blu-ray. Bueno, a los pocos minutos, alertado de esta situación, ubican a un masculino que se desplazaba también en una bicicleta y dentro de una mochila se le secuestró los elementos o los objetos sustraídos anteriormente. ¿Cómo hizo por intervención de este último hecho? O sea, ¿cómo se informaron de que estaba ocurriendo este delito? Tomaba intervención por los vecinos que sintieron ruido y bueno, se acercaron, se entrevistaron con el propietario, donde llegaba al domicilio y bueno, a posteriori se procedió a la prevención del masculino, que están detenidos. ¿Tienen antecedentes penales? Eso está en plena etapa de investigación y bueno, le va a terminar la justicia. Hoy los tenemos detenidos. ¿No sabe si son de las zonas y siempre andan circulando por este lugar? Son de las zonas, son de la zona de Merro. Comisario, esta unión, esta suma de vehículos para la policía, protección ciudadana, se está adaptando bien y realmente para Beneplasia y todos los vecinos, ¿no? Sí, totalmente. Acá se trabaja encomunadamente el personal de acá, con los móviles y las motos del municipio local y el comando que se creó hace poquito. Entonces trabajamos todo en conjunto. ¡Gracias!